Bienvenidos a la Escuela de Ganadores del International Virtual System. Gracias por formar parte de la Revolución Educativa del International Virtual System, la primera organización de preparación virtual y a distancia en el Perú. Mira, esa es la música. Y si tuvieses un video, podrías ver el video y la música. ¿Es un blue eso? Sí, es una música que la tenemos guardada ahí. ¿Y tú podrías guardar otros tipos de música que te gustaría tener? ¿Y podría, qué sé yo, marcar a Beethoven? Sí, también. Porque acá dice Beethoven, mirá. ¡Mirá! Ahí tienes otra música también. Y si tuvieses otras, podrías elegir la que tú quisieras. Pero vamos a cerrar porque nos queda poco tiempo. Sí, está bien, nena. Si nos queda poco tiempo, cerramos. Bueno, pero... Tú ahora te preguntarás por qué hemos trabajado hoy en día con Windows XP. Sí. Debes de estarle preguntando y ahora por qué cambió Windows XP. Lo que sucede es que durante nuestras clases siguientes vamos a trabajar con Office XP. Hoy usamos este CD. Es un dispositivo también que almacena varias veces lo que almacenábamos acá, en la parte superior, para dar un crédito. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco personas. ¿Qué ocurre si esta misma transacción de dar un crédito la haces a través de Internet? Todas las sociedades, todos los países tienden a usar Internet. El 50% escoge poner su propio negocio y tomar ese riesgo, de poner su propio negocio y no entrar a trabajar en una compañía grande. Porque ya la juventud, la gente está pensando en tomar un riesgo y para eso requiere carácter. ¿Qué tenemos, profesora? El día de hoy vamos a comenzar Windows. Windows, ya está, la ventana de una vez. Y te acuerdas que nos quedó justo conversar sobre las ventanas. ¿Sí? Bien, esa esquina coincide con el punto negro. Ya. Ahí está, y ahora colócalo. Bien. Sin presionar, ¿no? Sin presionar, cae por sí solo. El alumno elegirá el horario en que recibirá las clases a través de Betel Televisión, Canal 25 UHF. Las horas en que se transmitirán los cursos son 9 de la mañana, 3 de la tarde, 7 de la noche y 00 horas. El alumno que pase el periodo de enseñanza con nota aprobatoria recibirá un certificado de especialista en computación y gestión de empresa otorgado por la Universidad Particular Ricardo Palma. Los premios para los dos mejores alumnos son un viaje a la NASA y un viaje al Silicon Valley con todos los gastos pagados. La revolución ha comenzado. Únete a la nueva educación. International Virtual System. Nosotros con tecnología podemos hacer, ustedes lo van a ver ya en los programas, podemos hacer que una persona que maneja un taxi pueda tener una empresa pequeña manejando algunas herramientas que le permitan tener muchos más clientes. El éxito del proyecto de IBS radica en que las personas que lo están haciendo y que lo están llevando adelante están totalmente comprometidas con cada uno de los inscritos. Nosotros hemos formado una sociedad estratégica, nos encontramos muy comprometidos con el proyecto y como les comentaba vamos a tener toda la batería y toda la maquinaria de trabajo de Microsoft. Yo quiero aplaudir realmente al proyecto, quiero estar realmente comprometida con ustedes y traer de la empresa que represento en el área de educación el mensaje de que pueden contar con nosotros y no solamente en proyectos de este tipo, sino en proyectos que apoyen al área social y al área de desarrollo de gestión empresarial en el Perú. Muchísimas gracias. 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 Marchando todos unidos hacia la paz y el amor Con los valores en alto y una gran comisión Demos juntos el gran paso hacia esa revolución Hoy declaramos dar lo mejor para un Perú triunfador Sabiduría, fuerza y verdad para un Perú ganador País que nuestros padres quisieron y nuestros hijos heredarán Sabiduría, fuerza y verdad